bueno gente cardio hecho ya hemos desayunado un poquito de controles en ordenador y vamos con el entreno que como habéis visto en el vídeo sería una novedad importante ahora os voy a contar al detalle porque como cuando pero antes vamos a entrar aquí en casita que toca una sesión muy potente y también por supuesto enseñaros para toda la comunidad de youtube y mirad esta cami está muy 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 guapa llevaba meses detrás de el logo diseño perfecto la tipografía perfecta y sin lugar a dudas es perfecta me encanta esta concretamente es una xl pero viene un poquito justa y cogeré para mí 2xl o 3xl que me gusta que queden panchotas como digo con mi peso que soy ahora pesaré a 104 kilos una cosa así brutales si estáis viendo este vídeo meteros en el link de la descripción porque puede que ya está la preventa porque va a haber unas poquitas unidades según el feedback que me disteis por instagram os ha gustado mucho así que seguramente volarán así que están atentos cuando salgan para que no os quedéis con la vuestra ya que si vivís un poco y os identificáis con este estilo de vida en 200% en dar todo el tiempo momento y que por supuesto queráis trabajar por vuestros sueños que los sueños no vienen solos yo creo que os va a motivar llevar esta camiseta así que no me enrollo preparamos la suple preparamos todo que va a ser lo de siempre palatinosa dextrosa o maltodextrina aminoácidos esenciales sal y nos vamos para reventar una sesión de pulso así que 60 gramitos y hoy también vamos a meter big shot toca pelotazo y hay que tirar 200 kilos en rdl así que let's go bueno gente vamos a por la top set dos series efectivas top 74 y 7 repes back off entre 7 y 9 aproximadamente la semana pasada pinché por el agarre de niña que tengo en 200 con 200 kilos 4 repes que partí en la cuarta vamos a ver si sacamos 5 o 6 y un mensaje que os quiero dar chicos buscad cero fuertes evidentemente no es el único objetivo cuando buscamos ganar más a muscular el más repes más peso pero sí que es base de indicativo de que estáis creciendo vale por lo tanto buscar ese progreso a largo plazo de acuerdo por eso quiero 230 kilos en rdl porque en el momento en que asiente 230 kilos significará que han habido unas cuantas adaptaciones a nivel de hipertrofia que me va a hacer tener una espalda puntamente rocosa dura bueno e hipertrofiada eso es lo que os joder ya no me salen ni las palabras de lo nervioso que esto de uk los kilos no lo vuelve no los mueve la vez maría los mueve tu músculo vale por lo tanto buscar a cero fuertes a lo largo del tiempo y eso vamos a ver así que let's go ah 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 Por cierto gente, tengo que hacer una pequeña mención Bueno, pequeña y gran mención Porque gracias a Titanium Strength Puedo hoy en día tener el privilegio De tener esto en casa Titanium Strength es la maquinaria que veis Toda mi alrededor Mancuernero, prensa hack dual Tarima de peso muerto Multipress Multiestación, todo Es de Titanium Strength y son los que me han permitido Poder tener esto aquí, es un apoyo bestial Así que que sepáis Que si tenéis que hacer cualquier tipo de compra Porque os encantaría tener un home gym Deciros, Titanium Strength es Una calidad top Para usuarios que quieran poner su gimnasio en casa Me explico Soy el primero que me gusta ser muy pulcro Con la biomecánica de cada una de las máquinas Con la calidad, etc No son Cybex, no son Nautilus Atlantis Esos son palabras mayores Que cada pieza vale 5.000 o 6.000 euros Es una marca de maquinaria Que vais a poder hacer uso de ella en casa A un precio bastante económico Si os lo recomiendo Tenéis el código FITWILLY Que os hacen descuento Os ahorráis un pellizco Y a mí me apoyáis Así que vamos a darle caña Este entreno listo Y ahora toca Lo que más pereza de hacer Pero vamos a hacerlo con tiempo chicos Toca preparar la maleta Porque vamos a estar fuera Pues bueno, vamos a estar un tiempito Y no va a faltar Ni las zapatillas de alterofilia Ya con esto os estoy dando pista En que va a consistir este viajecito En Ginto también Si no puede faltar nada Y nos dejamos todo ready Y bueno gente Llegó el kit de la cuestión Llegó el final del vídeo Llegó el momento en el que os voy a contar Por que nos vamos a UK Que bueno, más de uno ya tiene que imaginarlo Porque joder Hay un gran evento este fin de semana Si me estás viendo ahora mismo Ya estoy en UK Puesto que iremos subiendo vídeo De lo que pasa el día anterior Por lo tanto chicos Este fin de semana es el Arnold Classic en Birmingham Y nos vamos a ir a Inara y yo A disfrutar de un evento de culturismo A disfrutar de ver a Madelman Que tengo unas ganas brutales de ver Como arrasa el Arnold Porque yo creo que va a ganarlo Va a estar peleando con Michel Kabul Y va a ser una locura Tengo muchas ganas de verlo No lo veo desde el europeo compitiendo como tal Y va a ser una locura de Arnold Porque es una pena Que los anteriores Arnolds Con el tema de la separación de las federaciones El Arnold de España Ahora mismo Pues no sé No he ido este año Pero desde 2016 o algo así Ya perdí un poco Esa magia que a mí me ha encantado vivir Cuando estaban todos los grandes ahí Entonces en este Arnold voy a ver a Jake Cutler A Jake Cutler Arnold Sylvester Stallone Ronnie Coleman Y muchos de los culturistas Que a mí me gustan de Inglaterra Que soy muy fan Estarán por ahí Así que tengo unas ganas bestiales No hemos... A Inara sí Pero yo no he estado nunca En Reino Unido Tengo ganas bestiales también De practicar el inglés Tendréis algún vídeo en inglés seguro Subtitulado Y también tengo muchas ganas De ver Cómo... Pues bueno Cómo hacen las cosas allí Todo en general Poder relacionarme con la gente de allí Poder conocer de mucho más cerca A ídolos que tengo En cuanto al entrenamiento En cuanto a preparadores Bueno Va a estar allí Va a ser un sweet spot bestial de culturismo Y vamos a estar Unos cuantos días en Birmingham Vamos a estar en Londres Mañana Veréis un vídeo en Londres también Entrenando en un gimnasio muy top En definitiva Vamos a estar unos cuantos días Bastantes Bastantes En Inglaterra Iremos a distintas zonas Para estar viajando De un sitio a otro Para ver gimnasios Que más de uno Se puede estar imaginando Para conocer también A ciertos Ciertas personas Que admiro un montón Que tendré la oportunidad De conocer Así que Estad atentos Porque se va a venir Un contenido muy chulo Que tengo muchas ganas Sobre todo de vivirlo Y por supuesto De compartirlo con vosotros Como todo Así que chicos Mañana O sea Hoy Ya estamos Literal Ahí en UK Y vamos a disfrutar El fin de semana En el Arnold Y luego Posteriormente Nos iremos a distintas zonas Como digo De Inglaterra De un sitio a otro Que no os voy a desvelar aún Pero que estoy seguro De que os va a encantar Todo lo que vamos a ver por ahí Porque va a ser Una aventura Épica Así que chicos Espero Que os haya gustado el vídeo Espero Que me acompañéis Esta nueva aventura Y espero que Seáis conmigo Y que le deis apoyo A esta nueva saga Ya vamos a llamarlo saga Porque yo creo que va a estar muy guay Y van a ser vídeos muy seguidos Y creo que lo vais a disfrutar un montón Así que chicos Nos vemos En el próximo vídeo Mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!